Ante la posibilidad de que todo Aragón pase a la fase 3 el próximo lunes, el gobierno de Aragón ha presentado esta mañana el protocolo para la reapertura segura de los 18 espacios naturales protegidos de la comunidad. La medida principal, la limitación de aforo al 50% para los visitantes, información previa y, como siempre, responsabilidad individual. Los 18 espacios naturales protegidos de la comunidad reabrirán en fase 3 y el gobierno de Aragón ha puesto todo su empeño en garantizar la seguridad de sus trabajadores y de sus visitantes. Además de implementar todas las medidas de seguridad y de distanciamiento, se ha hecho especial hincapié en la limitación de aforo, que ahora será del 50%. Pero, ¿cómo controlarlo? Focalizarnos en las infraestructuras de uso público, en los aparcamientos, en los observatorios, en los centros de visitantes, de tal forma que donde se vea que hay puntos con aglomeraciones mayores, dado que vamos a aumentar la vigilancia en ellos, pues se puedan tomar medidas y en un momento determinado informar a la gente de que tiene que esperar para acceder a alguno de estos puntos o, dado el caso, no puede entrar por ciertos sectores. Precisamente para evitar aglomeraciones se insiste a los futuros visitantes en que se informen antes de salir de casa de cómo está su destino con una simple llamada. Y una vez allí, lo más importante... Hacerlo de una manera sostenible y respetuosa. Igual que nos hemos llevado hasta ahora toda esa basura que llevabas al medio natural, ahora incluimos las mascarillas y los guantes, esas medidas de protección no las vamos a dejar, por favor, en el medio natural. Responsabilidad individual como antídoto para garantizar la conservación de estos 18 tesoros naturales.